¡Felicidades, Victoria! ¡Hola! Vení que no sabés qué lindo día que es acá afuera. Está el sol, está bien. ¡Volvemos a ser amigas! Pero nunca dejamos de serlo. Bueno, por un día tan especial. ¿Tiene cucaracha? Te mando un beso muy grande y muchas gracias por estar acá. Ahí está, ahí está. Ahora sí, Vivi. Ahí está, me va a escuchar. Está adentro, no sabés cómo están de fiesta. Es un día muy especial, volvemos a ser amigas. Es un día muy especial para vos. Nunca dejamos de ser amigas, aunque jugamos con lo de examigas. Está todo bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué callado lo tenías? No seas mala, Viviana. No seas mala, que yo soy buena. No seas mala. Perdón que me llaman por teléfono. Devuélvelo. Bueno, ¿cómo estás en este día tan especial? ¿Qué callado lo teníamos? Ayer dimos la primicia a nosotros y se armó toda la revolución. ¿De verdad quieren un casamiento sin prensa? Sí, la verdad es que no por algo en especial. Simplemente porque era lo que queríamos los dos, que sea tranquilo, íntimo. Pero igual, reiteradamente, ya lo hice, pero lo vuelvo a hacer. Muchas gracias a todos por estar acá y por la buena onda. Gracias a vos también por estar acá. Bueno, contame cómo fue planear este casamiento, casi en secreto. Sabíamos que te ibas a casar a mí. Estoy en pleno festejo, Viviana. Te cuento, estoy en pleno festejo. Feliz. Muchas gracias por la buena onda. Contame la ropa. Bueno, contale a la señora de la casa. Le encantaría saber quién te vistió, quién te hizo el vestido. La ropa, la ropa. Bueno, mira, esto es un diseño mío junto con Barbarita Von Rush, que agradezco. Me voy, me voy, que están festejando, Vivi. Te podemos acompañar a la fiesta un poquito. Vivi, gracias por estar acá. Muchas gracias y buena onda. Chao. ¿Lo podemos acompañar? Me voy a festejar, me voy a festejar, que me cansé. Claro, se casó. Vamos a ver lo que es adentro, Vivi. Le mandamos un beso enorme, quiere estar con el logro. Está perfecto. ¿Pero un ratito? Está perfecto. ¿Yo sabes con quién quiero hablar, Julián, si se puede? Con Mirta, con Mirta. Sí, con Mirta. Con algún amigo del logro que conoce.